Resina... ¡Bah! Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día estoy con ustedes para hacer un unboxing un poco diferente. Primero vamos a ver lo que viene de esta caja, para después pasar a la prensa y mostrarle y explicarle algunas cosas. Es bastante interesante. Yo lo he estado viendo desde hace un tiempo, esta parte en distintos canales de YouTube, como The Fly Fiend y otros, en donde andan trayendo esta línea de productos. Esto lo compré en Fly Fishing Store. Ahí está la boleta. Comentarles que es un sistema más que otra cosa. ¿A qué me refiero con eso? Es que es anzuelos y bolas de tungstenon, ya sea ranuradas, redondas, collares y cuerpos. La marca es Firehole Outdoors, está basada en Montana y ya tiene representante en Chile. En estos momentos se están vendiendo en la empresa Pesca Total y son los productos Firehole, de Firehole Outdoors. Compré varios anzuelos y bolas y aquí hay una cosa chora, porque estos anzuelos y estas bolas no son como el típico cuento de que vaya a comprar un paquete de vienesas, que vienen 5 y comprar el paquete de pan de vienesas y vienen 6. No señores, aquí vienen 36 anzuelos y las bolas vienen 36 bolas. ¿Y cómo se diferencian los productos? En el caso del Firehole, cuando son anzuelos se llama sticks, cuando son piedras o pesos se llaman stones. Y vamos a mostrar acá en la caja, dice clarito ahí, tungsten bits, eso quiere decir que son bolas de tungsteno. Bueno, cuando son las bandas o backbands, como le llaman ellos, dice backbands, pero sigue llamándose stones. Como decía, viene 36, esta caja es bastante cómoda, a diferencia de las cajas, por ejemplo, de la Hanak, que son bastante chicas. Lo primero que se me viene en la cabeza, adentro viene una bolsita y estas bandas vienen a hacer la diferencia, en vez de hacer un acento a nuestros perdigones o ninfas. Con dueling se puede hacer con esto, y que más encima es de tungsten, ¿no? Y se pueden ir sumando y arrastrando. ¿A qué me refiero? Puedo poner uno de estos, después uno de estos, y además puedo colocar un otro sistema que no lo compré, que es común, se llaman teardrops o gotas o lágrimas que van en el caballo. Esto me lo mandaron de regalo, son plumas de gallo de león, de España. Muchas gracias Pesca Total, vamos a hacerle empeño con estos productos. Esto también lo compré, compré en medianos y en pequeños, también los venden en Pesca Total, porque ya van a ver más adelante, va a ver en el canal una mosca que se hace muy fácil, que se hace con Flasha Wu, y la receta original utiliza este tipo de pesos. Pero, como el video ya lo hice y no tenía, lo hice con un anzuelo tipo Jeep. En este caso, en el caso de Firehole, no sé si compré anzuelos tipo Jeep, porque tengo bastante, pero sí compré otros, voy a estar haciendo videos de atado ahora con la línea Firehole. Es probable que me vaya a la línea Firehole, el distribuidor en Chile, el representante en Chile de la marca, va a tener distribuidores por región, me parece. Bueno, yo no les quiero adelantar nada, en la medida que vayan autorizando contar cosas, les puedo ir contando cosas. Veamos cómo vienen las piedras en oro, vienen en una bolsita igual. Muy buena la presentación, bastante simpática, esa es la marca Firehole Outdoors. Vamos a hacer un zoom ahí. Compré en oro, en cobre, anzuelos y backmans en distintos colores y tamaños. Así que vamos a estar atando. Lo otro que les puedo mencionar, que a diferencia de otras marcas, como por ejemplo Tiempo, estos anzuelos, vienen 36 por caja. En anzuelos Tiempo y o Hanna, que son 20 o 25, en otras marcas como Beatis, que vendría siendo, creo yo, la competencia europea de esto, vienen, creo que 50, incluso Firehole tiene una línea en donde vienen todos de 50. La ventaja de lo que está llegando a Chile, es que si compro, se encuentran una cajita de anzuelos y las bolitas correspondientes, 36 y 36. Pucha, qué feliz con eso, porque uno siempre anda peleando. Ya, vamos a la prensa y les muestro cómo funcionan estas backbands. Ok, estamos en la prensa entonces. Tengo puesto un Firehole Stick 637, que es un Wide Gap con una espalda cortita. Entonces vamos a probar un Tungsteno de 4 milímetros mucho, de 3,5, un anzuelo número 12. Vamos a probar de 3. Vamos a poner uno dorado para que se note el contraste. Así que este es muy pequeño. Sí, vamos a poner entonces... No sé si tengo de 3,5. Sí, pongamos uno de 3,5. No compré slotted o ranurado porque por el momento tengo bastantes. Entonces así es como queda el de 3,5. Si se fijan, queda bastante bien. Estaba ajustando la prensa para no... Porque este anzuelo, al ser de ninfa, es bastante grueso. Si se fijan cómo queda, queda impec. Entonces vamos a buscar una banda de más o menos 3,5. No sé si tengo, sí. A lo mejor son muy chicas. Y así es como queda. Si se fijan, las bandas tienen un lado que es cóncavo y otro que es convexo. El convexo se pone hacia la bola frontal y el cóncavo se pone hacia atrás porque es atrás. Esta empresa también tiene lágrimas. Hay dos tipos de lágrimas o pesos. Los voy a mostrar. Está este que es curvo, pero el que vende esta empresa son así. Por lo tanto, vamos a ver si es que este pasa. Este es de otra empresa. Da igual. El tema es que entiendan el concepto que... La idea es que esta empresa, la empresa Firehole Outdoors, tiene un sistema ya diseñado para darle peso a sus moscas. Como pueden ver, aquí tengo la cabeza de Tunsteno, un collar para resaltar alguna característica. En este caso, normalmente los collares son para dar un punto de diferenciación que llame la atención del pez y el cuerpo. Entonces, ato sobre este cuerpo la mosca y si se fijan, esa curva cóncava que tiene detrás esta banda permite que esto entre y se acomode bastante bien. Y queda el anzuelo completamente cubierto de peso. Si quieren llegar bien abajo o hacer moscas bien pesadas, pueden colocar las tres cosas. En estos momentos, Pesca Total tiene las tres cosas. Tiene los bits, ya sean ranurados o no, las bandas y los cuerpos. Yo voy a estar por lo menos experimentando. Estas bandas las compré para hacer detalles o resaltes o puntos de interés. En moscas más pequeñas, en un anzuelo 14 o 16, tienen de distintos tamaños como les decía. Hay bandas, compré rojas y compré púrpuras. Tienen también negras, tienen verde color Cádiz. Tiene un color similar a esta. Bueno, la idea de esta unboxing era no solamente mostrarle el producto, mostrarle las cajas como vienen, que son bastante grandes. Vamos a compararlas con una caja Tiemco versus una Firehole. Si se fijan, es bastante la diferencia. Voy a echar un poquito para atrás. Es bastante la diferencia en tamaño. Todas son iguales. Lo otro interesante de estas cajas, que son grandes y me sirven para guardar otras cosas, que está todo detallado ahí, como en todas las cajas. Lo otro que yo siempre les digo es que se fijen lo que dice la caja, no necesariamente en la numeración. Es una numeración o nombre del anzuelo o modelo del anzuelo. Pero aquí explica si son para ninfas, wet o huevos. En este caso, por ser un chunk bastante corto, está bien pensado y se pueden hacer huevos con esta mosca. Perdón, con ese anzuelo. Tienen otro modelo. Este anzuelo es más largo, que es el 609. Se fijan, este es el 609 y es nymph y wet solamente. Son de competición porque el grueso del acero es mediano y el gap es una vez mayor al tradicional. ¿Qué me permite eso? Que en anzuelos más chicos tengo mayor posibilidad de enganche de truchas. Al igual como la mayoría de los anzuelos, no estoy diciendo que estos sean en particulares, pero es como pueden leer la caja. Al igual como en una Tiempo que también salen esos detalles. Entonces cuando yo hago videos datados, videos de instrucciones, cuando digo cualquier anzuelo para ninfas y wet, pueden elegir por ejemplo ese. O también sirve, en este caso, una pata un poquito más larga como la que les mostré recién, que es el 609. Si les gustó esta modalidad de unboxing, en donde no solamente hago el unboxing, sino que el unboxing en el fondo es mostrar el contenido de la caja, como vienen, como son, los comparo con otras cosas. Sino que mostrarle algunas características ya en la prensa o en la vida real. Déjamelo saber acá en la sección de comentarios. Ya mostrará dando algunas moscas de estos anzuelos Firehole. Como les digo, es una empresa de Montana. Que manda a ser fuera de Estados Unidos. No son hechos en Estados Unidos, pero sí son diseñados en Montana. Son empaquetados en Montana y distribuidos a todo el mundo. Así que no se pierdan videos a futuro de eso. Y tampoco se pierdan videos a futuro en donde vamos a estar atando la Acrylix original. Original, con estos ojitos que generan o agregan peso, que también los pueden encontrar en Pesca Total. Por el momento, la única parte que sé donde venden los anzuelos Firehole es en Pesca Total. Así que si están interesados, vayan para allá. Los precios andan por ahí por los $7,990 para $36 anzuelos. Para las bolas también, por ahí $7,000. Vayan a ver a la página web de Pesca Total. Creo que la están cambiando. Cuando vean este video hoy día miércoles, se pueden ir a meter. Seguramente ya va a estar listo. Eso era entonces, amigos, lo que les quería contar. Lo nuevo, lo choro, lo simpático, la novedad. Ya está en Chile. Y por mientras, por el momento, pueden pescarlo en Pesca Total. Espero que más adelante lo puedan encontrar en más tiendas en las regiones en las que vean. Ahora sí me despido. Si les gustó este video, denle like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!